Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos. Demos un par de minutos ahí a los que todavía no se deciden a entrar. Lester, ahí le envié la respuesta. ¿La vio? Lester. Hola, hola. ¿Me escucha, Lester? Sí, sí. Ahí le envié la respuesta, la pregunta. Ah, sí, en esta semana. Vaya, ahí me avisa. Bueno. Bueno, vamos a... Espérenme, que vamos a poner a cargar este telefonito para que amanezca vivo mañana. Quiero pasar lista. Déjeme ver. Sí. Gracias. 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 A ver, veo a Wendy Duran. Hola. Veo a Maritza. Isaías, María Inés, Lester, Iris, Lucero, Ana Margarita, Elizabeth, Ruth, acuérdese que hay que encender la camarita. Encendamos camarita, creo que la tiene apagada, por favor. Gracias. Ruth no lo encuentro en el estado. Ah, ¿cómo no? Ya me encontré. Eh... Iris, ya había dicho Zulman, todavía no. Vamos a ver. Ya. Normal. Normal. Aquí está. Estoy hasta ahora ya no miro bien. Yasmín. Eh... Yasmín está dos veces. No. Ni a bajarle volumen, te dije... Ya miro bien. Bajarle volumen. ¡Bajarle volumen! Sí. Ya miro bien es que estoy en el teléfono y en la computadora, por eso. Ah, va. Ok. A ver, Ángela no ha venido, ¿verdad? No la veo por aquí. Ana Margarita ya había dicho que sí. Ok. Brian. No anda por aquí, Brian. Aquí está. Ya lo vi. Edwin. Edwin. No está, ¿verdad? Héctor, Héctor Mauricio. No está. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Y qué puso que yo no estaba? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Zulma, sí la puse. Sí, sí, sí. ¿Cómo le fue con los ejercicios que les dejé ahí de trabajo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con los ejercicios? Yo busqué la clase, pero todavía no estaba subida. Solo me aparece hasta la del 27. ¿El video? Ajá. Pero hoy en la mañana lo puse. Yo lo estuve buscando hace como las 5 de la tarde todavía, pero solo me aparece el de 27. Hola. Yo igual, creo que estuve buscando el video y nada. Yo también lo estuve buscando hoy ya tarde porque le cuento. Como yo no tenía computadora, o sea, me quedaba un poquito así de algo en el limbo. Hasta hoy que pude conseguir una compu. Entonces quería saber el concepto, me quedé un poquito confundida. Pero igual, busqué el video y tampoco lo encontré. ¿Y dónde lo buscaron? En la plataforma. Ajá, en la guía de la plataforma. En la guía de la plataforma. Ajá, ya les entendí. Creo que no está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, sí, pero en la plataforma creo que no. ¿A dónde lo buscaron? En la plataforma, ¿verdad? En la plataforma. Ahí está el límite. En el canal de YouTube. Y, hombre, es que miren, yo no me encargo de ponerlo en la plataforma. Eso lo hace la empresa. ¿Y para encontrarlo en YouTube? ¿Sólo se mete en YouTube? Yo lo meto a YouTube, ahí sí. Pero de YouTube lo mueven ellos a la plataforma. Déjenme ver. Vamos a ver. Estamos en sesión dos, ¿verdad? Formatos condicionales, dice aquí. Quiero ver si me aparece a mí. Vamos a ver. Esta es la sesión. La de ayer fue sesión dos de la segunda semana, ¿verdad? Quiero ver. Ah, pues sí, es cierto. No está ahí todavía. Aparece solo la de lunes, creo. Sí, la de lunes, sí. Si quieren, les mando el link ahí del YouTube. Sí. Sí, por favor, ingeniero. Vaya, ahorita se los mando. Intenté hacerlo. Lo primero que hicieron ayer. De los operadores aritméticos. Y fíjense que cuando le doy enter, solo me aparece 121. Ya se los mando un momentito. Quiero saber el proceso prácticamente. Ayer comenzamos con fórmula. Aquí está, ya lo encontré. Ajá. Quiero ver. Se los voy a poner en el chat de la reunión. Sí, por favor. Y si quieren, se los mando ahí en el WhatsApp también. Ah, el WhatsApp podría ser. Sí, se los voy a enviar al WhatsApp. Ahorita, espérenme, que me está abriendo el WhatsApp. Ajá, ya probaron el Ferdium. Que les dije ayer, Ferdium. ¿No lo probaron? No, todavía no. Ay, creo que se pierden. Este día ha sido un día en el trabajo un poquito. Este día ha sido un día bendecido porque amanecimos vivos y coleando. Así es. Eso sí. Definitivamente que sí, por la bendición de Dios. ¿Verdad? Pero así un poco como algo ocupada. Un día veo una caricatura de Snoopy, vea. Snoopy creo que era. Y le dice a Lamo. ¿Cómo es que se llama el Lamo de Snoopy? No me acuerdo. No se puede hablar de Snoopy. Es un niño. Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown. Bravo, sí. Le dice, le dice Snoopy a Charlie Bravo. Ay, algún día me voy a morir, le dice. Bueno. Para mí es lo que disfruta, lo que te queda, le dice. Exacto. Es cierto. Pues sí. Además, solo es un día, le dice. Y ahí todos los demás que te quedan, que están vivos. Qué buena lección, diría yo. Bueno, espérenme. Chequen si les aparece ahí el vínculo. En el chat de grupo. Sí. Sí, sí aparece ahí. Va. Ya. Bueno. Vamos a... Espérame, espérame. Quiero ver. Vamos a trabajar con estos ejercicios, con los que están pendientes. ¿De acuerdo? Voy a compartirles. Sí, de acuerdo. Voy a compartirles mi pantalla. Espérame, déjeme buscarlo. Primero... Aquí está. Ya lo encontré. Aquí, mire, me hago bola yo con el Zoom, porque utilizo el Teams, utilizo el Meet, utilizo el Zoom. Total que a veces espero encontrar las cosas en un lugar donde creo que están y no están. Vale. Vemos el ejercicio 3, ¿verdad? Les hablaba la tabla de multiplicar. Y les decía ayer que... Vamos a multiplicar cada uno de los valores de la columna A por los valores de... Los primeros valores de cada una de las columnas, desde la B hasta la F, con el afán de obtener las tablas de multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar este numerito por este. Perdón. Luego, este por este, este por este, este por este. Entonces, ¿cuál es la clave? Si yo quiero que se mueva aquí, referencia relativa, ¿verdad? Si yo no quiero que se mueva esta, referencia absoluta. Entonces, me voy a ubicar en la B2. Voy a escribir igual. Igual que esta celda, la A2, por esta celda, la B1. Si yo lo dejo así, como está, el primer resultado me parece correcto. Sin embargo, cuando yo quiero copiar, eso no tiene ningún sentido. ¿O sí? Porque yo quiero la tabla del 1. 1 por 1 es 1. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cuál es la falla aquí? La falla está aquí. No está fijada. La B1 debe ser referencia absoluta. Utilicemos las palabras correctas. Referencia de celda absoluta. ¿Cómo hacíamos absoluta una celda? Con F4. Con F4, correcto. La B1 la modifico. Con F4, presiono Enter. Ahora sí. Hago la copia. Y ya. Eso es todo. ¿Cuál era la... Buenas noches, señor Leroy. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula es... A2 por B1, absoluta. Ángela, no le había puesto asistencia, no la había visto. Buenas noches. Es que entré un poco tarde, señor. Disculpe. Vale. Me estaba agarrando la tarde últimamente. Vale. Edwin y Mauricio, ¿están por ahí? Están, vean. Bye. Perdón. Después de A2 por B1, entremedia, veo lo que le he puesto asistencia. Ajá, perdón. Dígame. Este, le he puesto A igual a 2 por B1, ¿es verdad? Sí, igual a 2 por B1, pero la B1 absoluta, ¿verdad? Con F4. Y esa... Lo pone primero y después le da F4. Sí, se escribe esa expresión y luego se le da Enter. Esta que está aquí. Ajá. En la B2, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No me sale. Después hacemos la copia, vean. Copiamos con el cuadro de relleno hacia abajo. Ahora, fíjese, fíjese, le voy a dar una clave. Si usted tiene una secuencia de fórmulas que quisiera copiar en un solo paso, voy a asumir de que esto ahorita no existe. Yo lo borré a propósito. Es que tenemos la tendencia a pensar, ya hice una fórmula aquí, la voy a copiar para acá. Luego, voy a hacer la fórmula aquí y luego la copio. Luego, hago esta y luego la copio. Hago esta y luego la copio. Hago esta y luego la copio. Sí, ¿verdad que así pensamos siempre? Sí. Eso no es necesario porque... Fíjese lo que voy a hacer. Voy a hacer... Quiero ver... Voy a hacer la fórmula de la C2. La C2 requiere que yo multiplique la A2 por la C1. Pero la C1 tiene que ser... ¿Qué cosa? Absoluta. Absoluta. ¿Con qué tecla? Con F4. Con F4. Voy a hacer el resto. Voy a hacer la celda de dos. Es decir, igual la A2 por la D1, absoluta. Luego, voy a hacer la multiplicación de la A2 por la E1, absoluta. Y luego, voy a hacer la F2, la multiplicación de la A2 por la F1, absoluta. Bueno, fíjese. Fíjese, todas estas celdas que yo he obtenido ahorita, consta de fórmula. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ya hice los cálculos aquí, no tengo por qué decir, voy a hacer la copia aquí para abajo, luego me voy para acá y hago esta otra copia para abajo. Luego, luego me pongo por aquí y copio esta. O sea, evitar eso de tener que hacerlas una por una. Cuando el Excel es capaz de hacerlas todas de una vez, voy a sombrear aquí. Observe. Y luego voy a dar un doble clic al cuadro de relleno. Mire qué maravilloso es el Excel. Digo, ¿me sí o no? Sí. Qué interesante, ¿verdad? ¿Me avisan cuando hayan terminado? Cuando le doy A2 por B2, F4 y le doy F4. Enter, me sale cero. Hola. Cuando le doy igual a A2 por B2, le doy F4, Enter y me sale cero. ¿En qué celda? En la primera celda. ¿En la B2? Su fórmula debe lucir así. ¿Compara? Fíjense que no, solo me sale el igual a A2 por B2. No sé en qué estoy fallando ahí. No me sale ese signo de dólar que le encierra en la B. ¿Está presionando la tecla F4 para que le salgan los dólares? No. Ah, bueno, entonces, usted la tiene así, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando la tenga así, presione F4, mire. F4 en el teclado arriba, ¿dónde está F1, F2, F3, F4? F4, mire. Dígame si le sale. Me sale, ahorita solo he puesto A2 por B2. A2 me sale una cero 2. A2 por B1. Después F4. Cuando ya está en la B1, F4. Siguiente. Sí. 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 Ok. Igual para los demás, mire. Por ejemplo, en la C2. A2 por C1. En la C2 tiene que escribir A2 por C1, pero a la C1 le pone F4. ¿Ya le funcionó? Sí. Sí. Ay, sí. A2 por C1, dígale. A2 por C1. A2 por C1. ¿Ya es hora? Este muñeco es especial. Y me da un... Entonces, un poquito así. Entonces, un poquito así. Me llama. Vaya, podemos continuar. Voy al siguiente ejercicio. Sí. Ay. No nos podemos detener mucho por aquí. Voy a continuar. Me voy a ir al ejercicio 4. ¿Se acuerdan lo que les hablaba ayer? Vamos a sacar el 3 por ciento del seguro social a cada uno de estos empleados. Entonces, vengo yo y digo, ok. Me ubico en la D3. Tímbolo igual. Doy un clic en la C3, donde está el sueldo de Ismael Sánchez. Ay, qué chivo sería el sueldo, vea. Con 1.500 pesitos. ¿Veis ahí? Sí. Sería excelente. Bueno. Tiremonos a diputados, Ismael Sánchez. Ahí está. Ahí no se estudia. Todo se recibe en órdenes y se aprieta botones. Ahí está la solución. Vaya, la C3 dijimos, damos clic en la C3 y vamos a multiplicar por el dato del seguro social que se encuentra en la B9. Sin embargo, mucho cuidado, porque cuando yo copie hacia abajo, se van a ir moviendo estos datos. Está bien, pero no quiero que se mueva este. Yo quiero que este quede fijo. Entonces, ¿qué hago con el B9? F4. F4. Presiono Enter. Y ya tengo que se le va a quitar 75 dólares. Solo del seguro social. Ahí tengo el resto ya. Necesito que usted me haga la AFP del 6%. La AFP del 6%, aquí está el 6%, en la B10. Luego me haga la renta del 10%. ¿Dónde está la renta? ¿Dónde está la renta? Aquí en la B11. Y por último, el sueldo a pagar. ¿Qué va a ser la suma? ¿Qué va a ser la suma? Del sueldo, menos el IS, menos la AFP, menos la renta. ¿A qué galán que nos subieran eso? Nos lo quitan del salario. Así que, ni modo. Así nos exprimen. Nadie dice nada, ¿verdad? Todos dicen, ay, ni modo. Me voy a quitar la renta, me voy a quitar el IS y la AFP. Y todos, con la cabeza agachada. Bueno, mira la fórmula en esa, ingeniero, disculpen. ¿En cuál? En la del IS. Aquí está. Ajá. Si es igual de 3 por... B9. B9. Cuando yo le dé F4, o sea, automáticamente me cae ahí con esos símbolos. Los 2 dólares. Ajá. Para hacer la absoluta. Solo le doy F4. Una vez F4. Pero mientras está escribiendo. No después que haya presionado Enter. Ah, mientras está escribiendo F4. Por ahí anda el problema, ¿verdad? Ok, ahorita lo intento. Y si no, pido ayuda. Perdón, ingeniero. ¿Y para que salga lo demás después de 75? Ah, vamos a ver. Dijimos que íbamos a copiar, ¿verdad? Sí. Vamos a agarrar el cuadro de relleno. Y pum, le hacemos para abajo. Y que le hago así, pero me sale otra cantidad a mí. No le estamos haciendo bien. Vale, mire, yo ahorita voy a borrar esto, fíjese. Tengo dos opciones. Uno. Me voy al cuadrito de relleno. ¿Cuál es el cuadrito de relleno? Sí, eso ya lo vimos desde hace rato. El cuadrito de relleno es el que se encuentra en la esquina inferior derecha de la celda activa. Es un puntito verde. Sí, aquí está. A ese cuadrito de relleno le damos un doble clic. O, si no le gusta dar doble clic, ubíquese en el cuadro de relleno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando estamos en el cuadro de relleno? Porque yo normalmente veo una cruzita blanca gordita. Ese es el puntero normal del Excel. Pero si yo me acerco al puntito, así con cuidadito, despacio, tranquilo, me acerco al puntito y espero ver una crucita negra. Al ver la crucita negra, puedo arrastrar. Sí, de hecho, sí lo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, donde le sale 27, me sale 54. Uy, ¿y cuánto tiene aquí? A mí también. En la siguiente casilla me sale 35. Y de ahí en las otras dos me sale 0 y 0. Pues sí, pero le pusieron referencia absoluta a la B9 en la primera. Sí, sí. ¿Le pusieron dólar B, dólar 9? ¿Perdón? ¿Le pusieron dólar B, dólar 9? No, es que ese signo a mí no me aparece, no sé por qué. ¿El dólar? Ajá. Mire, es que... ¿Cuándo? Permítame que le explique, María Inés. El dólar solamente le va a aparecer mientras usted está escribiendo la fórmula. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo la tengo así, observe. Y doy Enter. Entonces, yo no puedo regresarme y darle F4. Eso no tiene nada de sentido. Mire, ahí está el problema. Ajá. Yo lo que tengo que hacer es... Que mientras estoy escribiendo... Véame, véame en la pantalla. Solo mientras estoy escribiendo, no después de dar un Enter. Ajá. ¿Cómo sé cuándo estoy escribiendo? Porque veo ahí el cursor. Exacto. ¿Verdad? El cursor está ahí. En inglés se llama esto blinking. Está intermitente. Como que fueran las vías de un vehículo, vean, que están ahí en emergencia. Cuando veo el cursor así, es que yo puedo decir que todavía estoy escribiendo, pero no le he dado Enter. Entonces, es el momento de presionar F4. Sí, F4 y después Enter. Y después Enter. Ah, aparecen los 75. Ahora copiamos. Mire. Sí, siempre me sale la misma cantidad. No sé por qué. ¿Me puede compartir su pantalla, María Inés? Ahorita. Héctor Mauricio, ¿a qué hora es ingreso? Héctor Mauricio, ¿está en clase? Elwin, ¿a qué hora es ingreso a usted? ¿Tiene apagado el micrófono? A las 9 y 10, ingeniero. Ah, que no la había visto. Le había puesto ausente. Hay que venir antes de las 9. Héctor Mauricio, ¿me escucha? Bueno, a ver, María Inés, ¿qué pasó? A ver, ahorita. A ver. Como la tengo en la computadora, no me sale. Quiero mostrar en la computadora. Ok. Me sale así. Sí. Vale. Dele doble clic a la de... Espérenme, quiero ver, ¿cuál es? A la de... A la de 3. Dele doble clic, por favor. O presione F2. F2 es el equivalente de darle doble clic. Vale. Vale, sí. Ahí está el lío. Que usted me le ha puesto B9. C3 por B9. Y además de eso, me le puso espacios. Me le puso C3, espacio, asterisco, espacio. Los espacios nunca van en una fórmula. Nunca, 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 nunca. Olvídese de los espacios. A es de B3, ¿verdad? No. Ah, sí, sí, sí. B3 en vez de B9. Pero, pero fíjese que, vaya, le doy C3. Es por, ¿no? Por. Por. De. De 3. B9, B9, B9. No, B3. B9. B9, porque el dato del 3% está en la B9. Ah, va. Dítenle los espacios, por favor. Esos espacios no van ahí. ¿Verdad? Pero, ¿y cómo es que, porque yo no le doy espacio, solo le doy, o sea, no le estoy dando espacio. Va, ahí quiero ver, escriba C3. Ve, C3. Va, va, ahí está, ya le doy espacio, mire. No, bueno, no sé, quizás esta máquina está, ¿por qué no le doy espacio? Va, escriba C3. Ahora, después de C3, el asterisco. Va, va, ahora B3, B9. B9, pero yo sigo viendo espacio. Ah, es que eso quizás lo hace su máquina automáticamente. Bueno, verámos, probemos. Creo que sí. Probemos. Va, porque le doy F y va. María Inés, por favor, escúcheme. Dele doble clic a la... Espérenme, quiero ver. Dele doble clic a la D3, por favor. Ubíquese dónde está la B9. No, entre la B y el 9, va. Va. Ahora presiona F4. Presionó F4. ¿Sí? No, yo no vi que le aparecieran los dólares. ¿Y qué es lo que le digo? Que no me aparecen los dólares, aunque le haga F4. Entonces su teclado está malo. Hágalo manualmente. No le aparecía y le apreté la que lleva FN y el F4. Es probable que con la tecla función se llama la FN. Es que eso depende de su máquina. Pero mire, haga una cosa. Entonces olvídese de las teclas de función. Y escriba los dólares manualmente. Póngale un dólar antes de la B y un dólar antes del 9. Manualmente. Ingeniero. Hola. Perdón, a mí así lo tuve que hacer manualmente. Ponerle los dólares porque tampoco mi máquina me aprieta un micrófono. Cuando yo le aprieto F4. Entonces lo puse manualmente los dólares. Así como tal cual está la fórmula. Ahora sí ya me salió. Ah, entonces lo que le está fallando. Nuestros teclados no son. Diera que con este yo algo frustrada me siento. Yo ya les dije que les ayudo y no quieren. No, ingeniero. Lo que pasa es que ya era bien noche y no le puedes servir bien noche. Ah, ¿cómo? No, que ya cuando vengo a reaccionar ya es bien tarde. Durante el día no he tenido espacio. Pero sí le digo, mi teclado está, se me dificulta hacer la tarea. Por eso, es que miren, si ustedes se mantienen con el teclado mal configurado, van a tener problemas y no solo en el Excel, en todo. Sí, yo los tengo. Sí, tiene razón. Yo solo recibí un mensaje de Lester y Lester fue el único que me dijo, mire, mire, profe, ¿cómo hacemos con el teclado? Y ya le dije yo, vea, vea Lester. Pero hoy ya sé que mejor ahorita lo tengo que poner manual. Así es. Si ustedes mandaran a arreglar el teclado, le aseguro que todos esos líos se terminan. Es lo primero que yo hago cuando configuro una máquina. ¿Cómo está el teclado? Ah, no, no me coinciden las teclas. Lo que yo escribo no es lo que yo veo. Vengo yo y hago los cambios de configuración de teclado para que todo coincida. ¿Ok? Vale. Mire, ahí le estoy viendo, ahí le estoy viendo a Edwin que me está diciendo que tiene, obtenga office auténtico, le dice. Su licencia no es original. Ay, Dios. Edwin. Me está compartiendo, obtenga office auténtico, si eso solo tu profe le puede ayudar. Quiere decir que la licencia que tiene ahí no es tan legal que se diga. Edwin, paremos de compartir, por favor. Edwin, me escucha. Vaya, parece que Edwin no me escucha. Ya me escuchó. Edwin me está compartiendo su pantalla y ahí le vi que su licencia no es original. Ok, ticha. Ahí voy a pedir ayuda entonces. Ese mensajito le va a estar apareciendo todos los días que habrá. No solo el Excel, el Word, el PowerPoint y todo lo demás. Señores, miren, ya solo faltan 20 minutos y no avanzamos. Necesito que ya de su parte se ponga usted a trabajar y necesito que me haga la FP del 6%, la renta del 10% y el sueldo a pagar. Ok, pero ya sin la ayuda del profe, ya le hice yo varios ejercicios. Necesito que lo haga usted solito para yo ver que estamos avanzando. Porque si yo se lo sigo haciendo, si yo la respuesta de memoria me la puedo. Es usted quien tiene que hacerlo solito. Vaya, cinco minutos para la FP del 6%. Alguien le voy a pedir que me... Que me ayude, que me muestre su trabajo. Marisa, ya lo hizo usted. ¿Dónde me dijo, ingeniero? Ya lo hizo usted. Sí. Nos comparte, por favor. Tómano un momento, por favor. Bueno. No, 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 no. Ingeniero. Hola, Angelita. Puedo compartirme... Espérame, que ya nos está compartiendo ahí, Marisa. Ok. Cuéntanos, Marisa, qué hizo. No se le escucha. Este, perdón. Utilizar la referencia absoluta, ingeniero. ¿Verdad? Así como usted nos había enseñado. Fijando, digo yo. Sí, pero ¿dónde inició el cálculo, Marisa? No sé dónde hizo el cálculo. Este, permítame un segundo. Ahorita. Acá, el de AFP, ¿verdad? Ajá. AFP. Este, igual, igual C3. ¿En qué celda se colocó, Marisa? C3, acá. No. Aquí, o sea, acá, ¿verdad? Igual C3 por B10. Ajá, vaya, Marisa, pero miren. Usted tiene que comenzar diciendo, yo me coloqué en la celda E3. Luego, estando en la E3, yo comencé escribiendo el símbolo igual. Luego le di un clic a la celda C3. Luego escribí el asterisco que me sirve para multiplicar. Y luego le di clic a la celda B10. A la celda B10 le puse F4 o le puse los dos dólares para hacer la absoluta. Y después presioné ENTER. A ver, explícanos así, por favor, Marisa. Es que si no... Mire, Marisa, imagínese que yo fuera el estudiante. Ay, no, oye, no me pidas. Enseñar no es mi fuerte. Ajá, 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 ajá. ¿Verdad? Pero usted aprenda de su profe. Vale, perfecto. Este, vale. Entonces, me coloqué en la celda E3. Escribí el signo igual. Y posteriormente, coloqué C3. Escribí C3. Luego, escribí el signo por, que es el asterisco. Y luego, me coloqué en la columna B, fila 10. No, en la celda. Perdón, en la celda B10. Perdón, ya ve que le dije. Sí, B10. Y para fijar la... ¿La qué sería la...? Celda. La celda. Utilicé en mi computadora, utilizo la celda función con F4. La tecla función. Tecla función con F4 y Enter. Ah, ya ve que ya está aprendiendo de profe. Sí, gracias, ingeniero. Le voy a poner más atención en cómo enseña hoy. Hasta la próxima. Vaya. Así es. Usted tiene toda la razón, Marisa. Así como usted la hizo, está correcta. Vaya. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Preguntas? No, ninguna. Vaya. Está bien explicado. Sin dinero. Muchas gracias a la compañera ahí. Vaya, ya ve. Miren, Marisa. Ya le vamos a pasar una comisión. Eso sí me parece. Vaya. Le vamos a pedir a Zulma que nos ayude con el cálculo de la renta. Zulmita, Zulmita. Zulmita. Ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver Zulma las hace de profe. Primero nos vamos a colocar en la celda F3, que es la de la renta. Le vamos a dar doble clic sobre la celda, y vamos a poner que vamos a multiplicar las celdas, la celda V11. Ajá. Esta la vamos a fijar con F4, y la multiplicamos por la celda C3, que es el sueldo, ¿verdad? Ajá. Ese no lo fijamos porque van a variar los sueldos. Y solo le damos Enter y ya lo tenemos. ¡Guau! Un aplauso a Zulma, por favor. Zulma. Dígame. Digamos que yo no sé nada. Usted es la profe en este momento. Yo nada de Excel. Mire, mire, profe Zulma. Ingeniera Zulma. Dígame. Mire, ubíquese ahí en la F3, por favor. Vaya, mire, dele como que le va a editar, dele doble clic. Mire, y será igual que usted en vez de poner V11 por C3, le ponga C3 por V11. Siempre, depende de la que fijemos. No, mi pregunta es si puede darle vuelta a la cosa ahí, al cálculo. No, porque vamos en orden. O sea, en matemática, básicamente sí sería igual. Porque el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Ah, pues se le puede dar vuelta. Sí. Zulma. Demuéstremelo. Voy a ver. Dele vuelta. Primero C3 y luego por V11. C3 por V11. 11. Esa no es la V11. Ahí sí. Ajá. ¿Y ahora? Permítame. Le dio igual. Sí, creo que, no me acuerdo que estaba. Veamos el video. Sí, pero dio lo mismo, porque el 10% de 2.500, sí es 250. Sí, sí. Entonces le da lo mismo. Sí. En este caso, en este caso solamente, ¿por qué? Porque solo hay una operación. Usted puede decir a escribirlo de las dos maneras y le va a dar igual. ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá. A ver. Ahí depende de los valores que hayan en cada celda, Bea. No. No. No depende de eso. Simplemente da igual escribirla de una manera o de la otra. Ok. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. En este caso. ¿Sí? Gracias, profe Zulma, ingeniera Zulma. Gracias por su explicación. ¿Cómo están los demás? Y para que salga el sueldo a pagar, perdón. Ay, espere, espere, espere. Tranquila, no hemos llegado ahí. Tranquila. Ay, Dios mío. No se me pase. No, yo como ni te estaba conmigo. Easy. Easy, easy. Calm down, calm down. A ver, ¿quién sabe inglés aquí? Calm down. Calmada, pues. Vaya. A ver, ¿quién nos ayuda con, con, quiero ver cómo se llama la columna, con el sueldo a pagar? ¿Quién nos ayuda? Yo no te chan. Ah, Angelita. Angelita. Sí. Vaya, ingeniera Ángela. Al fin lo logré. Ingeniera Ángela. Sí. Aquí estoy. Totus tu. Gracias por lo de ingeniera. Totus tu. ¿Sabes que es totus tu, vea? No. ¿No sabes que es totus tu? No. ¿Quién sabe que es totus tu? No puedo creer yo que no sepan que es totus tus. Totus tu. Ah, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Fui yo, profesor. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Quién sabías? Ajá. ¿Qué significa totus tus? Todo tuyo. Todo tuyo. Oh, ya. ¿Y quién dijo eso hace años? ¿Ah? La verdad no me recuerdo. No se acuerda, Isaías. Vino el Papa Juan Pablo II dos veces. Ella falleció. Y una de sus frases favoritas allí en El Salvador del Mundo, creo que fue. Totus tu. Y dijo, totus tu. A mí se me quedó bien grabadito. Estaba sin pote yo. Y ahorita me recordé porque hay un grupo en la iglesia que así se llama. No, por razón. Vaya, Ángela. Totus tu. Ok. Lo del sueldo, ¿verdad? A pagar. El sueldo a pagar. Vaya. Como usted ayer nos enseñó un cuadrito de donde estaban las sumas y las restas. Entonces, bueno, yo solo lo que hice fue ubicarme en la C. Así es, ¿verdad? Sí. En la C. En la C3. Ah, bueno. En la C3. Ajá. No, usted se ubicó. No, 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 no. Ajá. En la. En sueldo a pagar. No. Luego. Espérese. En la G, perdón. Profe. En la G3 se ubicó usted. En la G3, sí, es correcto. En la G3 y luego con el cursor moví a la C3. Ajá. Y le puse el signo menos. Luego me ubiqué en la D3. Ah. En la E3 le puse el signo menos y luego en la F3 y solo le diente. Y ya me quedó el sueldo a pagar del de dos mil quinientos mil veinticinco dólares. Mándale aplauso, por favor, a la ingeniera Ángela. Gracias. Ahora me siento satisfecha porque al fin logré un ejercicio porque el teclado y el mouse me habían estado haciendo tristes. Bueno. Ok, gracias, ingeniero. Vaya. Hoy quiero que los ingenieros sean ustedes. A ver, ¿qué horas tenemos? Ay, faltan. Siete, faltan ya. Siete minutos. Sí, faltan siete, pero no hemos terminado. Vaya. Vamos a otro ejercicio. Déjenme ver. Me quedé en medio. Ah. Miren. ¿Creen que tienen chance de terminar un ejercicio bien bonito? No para ahora, pues, para que lo practiquen mañana. Yo les voy a explicar. Por cierto, que hoy se los envié por la noche. No sé si lo vieron ahí en el WhatsApp. Sí, vi que envió algo, ingeniero, pero para serles sinceras, no lo he abierto aún. Va, yo se los voy a mostrar. Con este ejercicio, si usted lo resuelve correctamente, considérese una ingeniera o ingeniero en fórmula de Excel. Oye, le voy a compartir. Vale. ¿Alcanzan a ver? Sí. O se los pongo más grandecito. Más grandecito, por favor, ingeniero. Tenemos. Sin lentes no ayudan. Este ejercicio que dice, ejercicio para la aplicación de referencia absoluta y relativa. Dice, libro de retaseo para el pedido X de mercaderías X. No nos dice el nombre, no nos interesa. Esta es una sección de una tabla. Es una sección. Ah, por cierto, un truquito. Si usted ve por aquí símbolo de numeral, eso es porque yo hice zoom. Miren, ahorita le estoy quitando zoom. Ya no se ve el numerito. Ahora sí de nuevo. Pero si le aumento, el numerito se ve bien. Si le sigo aumentando, me aparece símbolo numeral. Numeral significa que el número no cabe en este ancho columna. Simplemente tenemos que ampliar la columna. Y ya podemos ver el número de regreso. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. Sí. Entonces, necesito que me resuelva esta tabla. Y que me resuelva esta otra tabla también. Bien, ahora, ¿por qué está una arriba y otra abajo? Porque si yo esta parte de aquí, se la pongo aquí a la derecha. Entonces, no va a caber, pues es bien larga hacia la derecha. Lo que hice fue partirla en dos. Partirla en dos de manera que usted tenga a la vista las dos tablas. Y no que estarnos moviendo a la derecha y que me regreso a la izquierda y que me voy a la derecha. No. Eso origina un poco confusión. Bueno. Pero sí, usted puede ver que al lado derecho. Tenemos los resultados correctos. De todos estos cálculos que se han realizado aquí. Mire, esto es una captura, es una foto. Una captura de lo que usted tiene que tener cuando haya finalizado. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estos datos? Por ejemplo, valor principal neto, dice aquí. Mire, luego tenemos al peso. Luego tenemos al valor. Aquí abajo tenemos en dólares, en colones, al peso, al valor, etc. ¿De dónde sacamos esos cálculos? Aquí están abajo. Aquí nos dicen los enunciados. Completo los cuadros anteriores, utilizando la siguiente fórmula. Pero, verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar. ¿Referencia absoluta o relativa? Mixta no. Esto no tiene nada que ver. Solo absoluta y relativa. Bueno, entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, para obtener el valor FOB? ¿Dónde está el valor FOB? Lo tenemos aquí. Ah, por cierto, que a ustedes ya les aparece la respuesta. ¿Verdad que sí? No. No. Decirle, perdón. ¿Les aparece 8,000, 9,000 y 12,000? Sí. Porque esa ya está hecha a manera de muestra. Pues, ¿cómo se obtuvo el valor FOB? El valor FOB dice aquí que es igual a la cantidad por el valor unitario. Ah. Veamos la fórmula del valor FOB. La cantidad, miren, el 2,000 que está por aquí en la D6. Hasta está en azul, veis. Está en azulito, que corresponde a este azulito de aquí. Se multiplicó por el contenido de la F6, que está aquí en color rojo, miren. Hasta coinciden los colores, veis. Esa es una muestra. Ahora, vaya, después de haber obtenido el primer valor, se hizo una copia hacia abajo. Y ya, con eso terminamos. Luego sigue valor principal neto, dice aquí. ¿Y eso cómo lo saco? Aquí está, en el enunciado, dice que el valor principal neto es igual a la constante 1.08636675 por el valor FOB. Ah, entonces, este numerito es el que usted va a ir a multiplicar aquí, en la H6, lo va a multiplicar por el valor FOB. ¿Y dónde está el valor FOB? Es el que acabamos de obtener en la G6. En otras palabras, es como que yo diga, me voy a ir a la H6, voy a escribir el símbolo igual, luego agarro este numerito que dice 1.086. No me lo puedo de memoria, voy a empezar. 1.086. ¿Qué sigue? Sigue, 3, 6, 6, 7, 5. Ah, 3, 6, 6, 7, 5. Vaya, terminé de escribir ese número tan largo, y dice que lo multiplique por el valor FOB. ¿Pero dónde está el valor FOB? El valor FOB se encuentra aquí, en la G6. Por lo tanto, escribo el asterisco para multiplicar, y doy un clic en la G6. ¡Pum! Presiono Enter. Me da 8,690.93. Ahora voy a copiar hacia abajo. Espérenme, espérenme, aquí tengo error. Va, hoy sí. Me da 8,690 en la primera, 9,777 en la segunda, y 13,036 en la tercera. Quiero ver, quiero ver si estoy haciendo bien mi trabajo. Cabal, mire. Cabalito, como se ve aquí, en la captura. ¿Estamos entendidos? Sí, ingeniero, está muy bonito. Vale. Ese ejercicio, necesito que hoy sí pongamos de nuestra parte, que ya no esperemos que el ingeniero nos lo va a hacer, y lo haga por su cuenta. Ángela, yo bien se los puedo dejar de tarea, pero todavía no. Quiero que nos ambientemos un poquito más a Alexe. Oye. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Ok, Ángela. Son las 10 con 2 minutos. Ya se me cierran los ojos. Estoy dando clases con los ojos cerrados. Pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana. Oye. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Que descansen. Bendiciones. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.